Los espejos mienten El maquillaje siempre Andamos aquí amiguitos Y pues bueno hay que esperar a que la gente llegue Para empezar el cotorreo va Un minutito más y empezamos Chingo de gracias a las bandas que aceptaron la propuesta Second Life con todo el apoyo A Losetgo, a Celofan, a Guardejano y a Camino Dividido Porque es como en este nuevo concepto que queremos traer La verdad espero que sea algo que se repita Pero ahora si que ya pasando la pandemia Pues que sea en vivo Entonces por ahí si ya hay gente Díganme si se escucha chido Se escucha chido Y sobre todo algo en lo que fui muy claro Con todas las bandas Y también con David de Second Life Fue de que yo le comenté Güey el chiste es pasarla bien Que la gente se compre pues sus chelas Que la gente se compre sus aguas Y pues ahora si que disfrutar el rato Vale Entonces ya un minutito y empezamos Y bueno la verdad si ya esto suena muy 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 a algo que ya han escuchado He leído y pues en todos lados Pero quédense en sus casas Hagan un super parote La neta no saben la ayudota que le hacen al país Sobre todo a nosotros como músicos Para poder reanudar estos de los eventos lo más pronto posible Bueno ya empezamos A darle Y si te digo lo que pienso Que tú eres todo lo que quiero Y no me importa A quien lo sepa Y ya va un mes Pero ¿quién cuenta? Y un juego más aquí en tu casa Y las apuestas hoy se pagan Y una historia en cada carta Y ya me voy Quita esa cara Y si tú quieres volvemos a empezar Pues yo mil veces te vuelvo a conocer Que no sabes que no duermo Por pensar en regresar Y nunca Nunca volverte a perder Nunca volverte a perder Y si tú quieres volvemos a empezar Pues yo mil veces te vuelvo a conocer Pues yo mil veces te vuelvo a conocer Que onda banda chido a todos los que se están conectando Gracias a las bandas nuevamente Por confiar en este proyecto La verdad Yo tenía aproximadamente unos Que será unos Varios años ya Yo creo unos cinco años No Unos tres años sin organizar un show Entonces Pues la verdad Como estaba aquí en mi casa Dije Dije Pues hay que armar un show Pues a distancia Es lo que se puede hacer Y es lo que Y es lo que Y es lo que hay Una historia Chistosa Yo conocí a los Edgo De una manera bastante No sé cómo llamarla No sé cómo llamarla Juanjo De una manera bastante chistosa Y es una mamada Y la neta Tú te vas a acordar Juanjo Los conocí Porque hubo un capítulo En el cual dije No mames Esa rola suena bien Suena como acá Punk Dije Esa rola suena Punk rock Y salía la rosa De la Guadalupe Esa rola Esa rola De ustedes Por eso Fue de donde Ubiqué a Edgo Porque una rola De ellos Salió en un capítulo De la rosa Entonces dije No mames Esa rola está con madre Entonces estuve Investigando un chingo Y fue cuando Comodí con ellos Y ya después Me enteré que era Que o sea Que los Edgo Pues eran compas De mis compas De bandas De allá De la Ciudad de México Pero Pero si Es una Es una anécdota graciosa De como comencé A ubicar a los Edgo Va Esta rola Fue el segundo Sencillo Que saqué De mi EP Lo pueden escuchar Está en Spotify Está en todas las redes sociales Y se llama Ahora funciona como antes No te importa nada Ni siquiera lo intentas Y esperas Y esperas que ya todo Todo lo resuelva Que sea yo quien vuelva Y también el que ruega Y el que te escriba Todas esas letras Dices que me quiero Cada día más No es difícil aceptar No es difícil aceptar Lo peor de todo Es la ansiedad En más de mil pedazos Tú me has desarmado Y solo me dejas Y solo me dejas ahí tirado Como un rompecabezas Al que le faltan piezas Y que no piensas Y que no piensas ya nunca armarlo Dices que me quieres car No es difícil aceptar Y que no hay un rompecabezas Y que no hay un rompecabezas Y que no hay un rompecabezas ¡Es la ansiedad! Chido banda Y esta ya es la Esta ya es la última rolita Muchísimas gracias a toda la bandita que se está conectando A ver cómo vamos de tiempo Sí, vamos chido Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando La verdad Qué bueno que están confiando en los proyectos emergentes Qué bueno que le están dando la oportunidad de escuchar nueva música De igual manera, si no se pudieron conectar Probablemente estén escuchando esto O más bien viendo esto más tarde Gracias a las bandas que confiaron en nosotros ¡Qué onda, pollito! ¿Qué onda, pollito? Caíle al cotorreo, güey Aquí estamos unas banditas tocando Y va Esta canción de las primeras veces que la toqué en vivo Justamente fue una vez que vino Pollito con sus bandas aquí a Silao Ahí va Se llama Nunca Estuviste Aquí Tú solo te fuiste Ni un adiós, dijiste La distancia ayudó a este tonto corazón Eligió un camino y no fue contigo Los espejos miente El maquillaje siente Las palabras tontas salen de mi boca otra vez Otra vez Otra vez Otra vez El corazón te dijo Que no estaba listo Para estar conmigo Para reír conmigo Los espejos miente El maquillaje siente Las palabras tontas salen de mi boca Ya no puedo esperar Ya no puedo esperar Ya no quiero olvidar Ya no quiero olvidar Solo quiero olvidar En ti ya no pensar 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 También vayan a seguir A Hogar Lejano A Camino Dividido A mi proyecto Capitanos Karim A Zed Go Que hace música bien verguísima Junto con Zelo Fan Que también hace música Pasadísima de lanza Entonces la idea De que un día Todo este cotorreo Pasando esto de la pandemia Lo podamos llevar Ahora sí A un show pues En vivo ¿No? Ahora sí que Estaría bien poca madre Que esto mismo Se trajera así Y también lo lleváramos Pues aprovechando De una vez a León Y luego pues intercambiáramos La fecha Y le cayéramos a la ciudad Ahorita sigue Zed Go Váyanse En cuanto finalice Esta transmisión Váyanse a la página De Second Life Nuevamente O aquí quédense Y van a estar publicando Nuevamente En mi computer Juanjo La nueva transmisión En vivo Para que vayan a ver Zed Go Va De ahí sigue Zelo Fan Y cierra Camino Dividido Chido amigos A todos Saludos Las palabras tontas Salen de mi boca Otra vez Seguimos Surillon A ver Estaba Enrique 2 Nos сделали Estaba Detalle основas Enrique Enrique Autor Musclips Yo Gracias por ver el video.